Gracias por mantener la sintonía con nosotros, eso es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, estamos en tiempo de nuestra entrevista, vamos a conversar con el licenciado Omar Fernández, él es diputado por el Distrito Nacional, por la circunscripción número uno, él es miembro de la Fuerza del Pueblo. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Leila, entré al video, no veo todavía, ¿dónde está mi amigo Omar? Omar está aquí, míralo ahí, yo lo veo perfectamente. Yo tengo problemas para verlo, pero para decir que en una ocasión escribí, hay que reconocer que el presidente Fernández tiene muchos logros, o sea, tiene muchos aciertos, muchas cosas que dejar, pero su mayor obra para mí, decía yo en un escrito, cuando conocí a este joven me pareció que fue lo que él hizo con este jovencito. Omar es una persona, ese muchacho uno lo tiene que querer por quererlo, tiene un gran ángel, es un muchacho muy humilde, muy humilde, y escúchame te diga muchacho Omar, porque yo soy mucho mayor que tú, y creo que honestamente debe ser la mejor obra del presidente Fernández. Luis, ¿tú lo que quieres decir es que el expresidente es mejor como padrote que como político? No, 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 lo que pasa es que cuando usted conoce a este muchacho, cuando usted conoce a este joven político dominicano, tiende a quedar maravillado de lo bien formado que está, de lo decente, de lo correcto, y por eso, y por eso, yo me encendí solamente la cámara Omar para darte la bienvenida, porque realmente me siento muy orgulloso de lo que tú estás logrando. Muchísimas gracias, Valentín, de verdad que esa valoración la aprecio muchísimo y me honra honestamente esas palabras, así que gracias de verdad, muchísimas gracias por eso. Muy merecida Omar, muy merecida. Omar, cuéntanos, háblanos de en qué están ahora mismo en la Cámara de Diputados, con esto del Código Penal sobre todo. El otro día conversamos con José Horacio y él nos dijo como que las tres causales no son la principal retranca del Código, pero yo tenía la impresión de que sí, que sí lo es, que es la razón principal por la que el Código no se aprueba. Entonces yo quiero que tú me des tu impresión al respecto. Claro, bueno, primero aprovecho para saludarte, Leila querida, y a don Miguel también, le mando un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad de verdad que me conceden en este espacio. Allá en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Justicia, de la cual yo soy secretario, estamos trabajando el Código Penal y llevamos ya cinco meses trabajando de manera ardua el Código Penal. Dos y tres veces a la semana nos reunimos por tres horas mínimo para los 15 miembros de la Comisión de Justicia trabajar el Código Penal. Estamos hablando de un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI, o sea que realmente es muy urgente contar con un Código Penal nuevo y adaptado a los nuevos tiempos. Estamos hablando también de que vendrán más de 60 nuevas tipificaciones de delitos que al día de hoy no están contemplados en el Código Penal. Por ejemplo, el sicariato, hoy no está en el Código Penal, el cúmulo de penas, el autosecuestro, la escucha ilegal de teléfonos, en fin. Muchas tipificaciones que al día de hoy no están y que es muy necesario contar con ellas para tener una herramienta para combatir la delincuencia que tenemos hoy en día, muy distinta a la que teníamos hace muchos años. ¿Se va a eliminar entonces la pena máxima? Porque si hay una acumulación de penas... El cúmulo de penas hasta 60 años vamos a tener. Exacto. Porque la pena máxima ahora es 30 años, ¿no es cierto? Hay una máxima hasta 40, la van a subir, creo. Sí, correcto, hasta 40 y con cúmulo de penas hasta 60 años. Exacto. Así será. También el tema también de ácido del diablo que no está contemplado el día de hoy, sustancias químicas que corroen, etc. El autor intelectual, ¿verdad? El autor intelectual. Si me permite. Bueno, lo del ácido del diablo es golpes y heridas voluntarios que se ocasionan a través del uso de esta sustancia. Pero el cúmulo de penas hasta 60 años, vamos a ponerlo en lógica, Omar, que yo siempre voy a estar en contra de eso. Porque para mí el cúmulo de penas, si se aplica, como dice la normativa penal que se pretende llevar a efecto para que sirva como el elemento contentivo del catálogo de proscripción en la República Dominicana, ese cúmulo de penas es lo mismo que a cadena perpetua o de por vida. ¿Por qué lo digo? Mira, la expectativa de vida de un ciudadano, un ser humano, son 70, vamos a ponerle 78 años. Vamos a ponerle 78, que eso no es. Es un poquito menos para los hombres, es un poquito menos para la mujer y mucho menos para los hombres. Pero para tú poder aplicarle el cúmulo de penas, tiene que tener 18 años la persona porque el código del menor rige para los menores, los niños y niñas y adolescentes. El código del menor los rige para los mayores de edad. Entonces tiene que tener 18 años y lo condenamos a 60 y la expectativa de vida son 78. Pero entonces, ¿él se va a morir? ¿Preso? Valentín, si tú quieres que una persona que mató a uno sea lo mismo que uno que mató a 10. O sea, lo mismo. No, pero tú no te has. Pero déjeme, déjeme. Yo no sé. Digo, yo no sé. Perdón, vamos por orden. Yo voy a ser maestro de ceremonia. Digo, el moderador aquí. Moderador. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando el cúmulo de penas no significa necesariamente que una persona tenga que cumplirla toda. Porque cuando el cúmulo de penas no tiene 215 años. Es decir, por cada delito le ponen. Lo que pasa es que los... Porque tienen figuras jurídicas que permiten, por ejemplo, que usted le dame, por ejemplo, dos cadenas perpetuas, pero con posibilidades, con posibilidades, con posibilidades de libertad condicional a tanto tiempo. Aquí también. Pero déjeme. Y ahora nosotros tenemos... No, 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 no. Aquí no. Aquí nosotros tenemos a la mitad de la pena. De conformidad con el código por esa pena del artículo 498, 93 siguiente. Señores, ¿ustedes han recorrido la autopista Duarte? 438. Hay un punto entre La Vega y Santiago que venden loro. Y tú lo compres en 25 pesos, un lorito, y lo dejan hablar. Ya, ya, vos paga el micrófono. Entonces, mira, lo que pasa es que en los Estados Unidos te condenan por un delito a 40 años, al otro 15 años, al otro 20 años. Eso va a darse 210. Pero tú estás obligado a cumplir el de mayor. Eso es lo que pasa. Es decir, tú estás obligado a cumplir la mayor de todas esas penas. Yo no sé si ese es el enfoque que se le quiere dar aquí. Eso sería interesante. Mira, don Miguel, te ha hecho un gran aporte. Usted no se imagina a la discusión que ha de venir. Omar, este escenario es tuyo. Discúlpanos. No, no, no. Para nada, al revés. Es interesante el debate. Que se entienda un poquito de qué se trata. Y que los que nos escuchan también sepan de qué se trata lo que viene en el nuevo Código Penal. Perdón, Omar. Perdón. Dale. No, no. Para nada. Entonces, nada. Le decía que se dan estas cosas. Y obviamente, también hemos discutido, aunque no hemos sido apoderados como comisión, pero hemos discutido el tema de las tres causales. Digo que no hemos sido apoderados porque se ha formado una comisión especial solo para tratar el tema de las tres causales, con un proyecto de ley que despenaliza el aborto en esas tres causales, valga la redundancia. Entonces, de los 380 y tantos artículos que va a tener el nuevo Código Penal, ya los repasamos todos y estamos haciendo una segunda revisión. Aquí debo destacar también que Finjus ha colaborado enormemente con la comisión al pasarnos una guía de lo que ellos entienden que deberían contener en términos jurídicos y que no choque con la Constitución y demás este proyecto de ley del Código Penal. Sin embargo, nosotros como comisión somos autónomos y utilizamos referencias que nos pasan a Finjus, pero también escuchamos a distintas asociaciones. Hemos escuchado asociaciones de feministas, pero también hemos escuchado a asociaciones que son prohibidas con el tema de las tres causales específicamente. ¿Cuál es la función de una comisión que yo vi que el presidente de la República creo que nombró de forma una comisión para los fines de revisión del Código Penal de la República Dominicana que presuntamente no van a percibir salario por ese trabajo que estaban haciendo? ¿Esa persona también tuvieron la oportunidad de ser escuchado por ustedes o qué tipo de participación es la que tiene? Ya nos hemos reunido dos veces con ellos, es un grupo de juristas importantes y también hay una... Muy calificado. Hay una joven fiscal, sí, correcto, muy calificado, eso es correcto. Tuvimos una primera reunión de introducción y luego una segunda donde acordamos que cuando terminemos la revisión nosotros, ellos paralelamente vayan trabajando también sus observaciones a los artículos que hemos trabajado hasta ahora para ya luego al final, en unas semanas, pues reunirnos otra vez y un poco cruzar informaciones y ver qué coincide y qué no, qué choca, cuál es la constitución y qué no. Yo tengo una pregunta sobre eso, yo tengo una pregunta sobre eso, Leila, perdón. Es correcto y no constituye una intromisión de un poder en la esfera de otro que mientras el Congreso de la República está estudiando y tiene y tiene una idea avanzada de lo que será una próxima ley o un próximo código que el presidente de la República, que el Poder Ejecutivo decide una comisión para que estudie también eso. En principio podría parecer eso, Miguel, y yo entiendo totalmente, diríamos, la lógica de su pregunta, es muy válida su pregunta. Sin embargo, ayer en la comisión nosotros tomamos la decisión allí, incluso por votación, de permitir que esa comisión sugiera. Sugerir no quiere decir que nosotros estamos obligados a acoger nada de lo que ellos digan, pero hemos aceptado las sugerencias de ellos porque al ser juristas tan calificados como de hecho lo son, no estaría de más siempre contar con otras voces que nos ayuden a complementar un poco lo que hay. Y otra cosa, y otra cosa, Mari, me excusa que te interrumpa, te he interrumpido mucho, pero don Miguel, recuérdese que para la cocción procesal constitucional de las normas, la última palabra la ha de tener el presidente de la República en la promulgación de la misma. O sea, que él se va a ahorrar el tener que someter a estudio porque esos asesores le van a decir a él cuáles son los pros y los contras de ese proyecto de ley cuando vaya a ser aprobado. O sea, en eso se ahorra. Creo yo que tiene su lógica. Sí, él quizás no ha expresado si esa es la lógica detrás, pero también me parecería muy válido pensar que esa sería la razón por la cual la envió la comisión. Yo me quedé con el tema, no sabía que mis compañeros iban a cambiar el tema, pero quiero volver un poquitico atrás con el tema de las tres causales. Yo de verdad quiero saber la posición de la fuerza del pueblo y de la tuya en particular por lo siguiente. Cuando Leonel Fernández, tu papá, era presidente en el año 2010, esa constitución y yo entiendo que él estaba de acuerdo y de hecho yo apoyo ese artículo porque yo particularmente soy pro vida y creo que tú lo sabes porque alguna vez cuando en campaña estuvimos juntos en alguna participación, lo expresé. En el artículo 210, de manera específica, expresa que la vida, habla de la inviolabilidad de la vida y dice que la vida comienza desde la concepción. Por consiguiente, al margen de posiciones teológicas, filosóficas, al margen del tema religioso o de lo que a mí me gusta o a lo que me guste o no, pienso que desde el punto de vista jurídico es una discusión que debería tenerse en otro escenario, no de una ley adjetiva como el código, sino de una reforma constitucional. Esa es exactamente mi posición, Leila, exactamente mi posición. Eso es lo que quiero saber. La tuya y la de la fuerza también lo es, la del partido. Sí, te explico y es bueno quizás aquí explicar y distinguir una cosa de la otra. El proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres causales es de Rubén Maldonado, que es el vocero de mi blog, de la Fuerza del Pueblo. Pero sí debo aclarar aquí en este espacio que eso fue un esfuerzo de tipo personal. O sea, fue un esfuerzo aislado que él hizo que no necesariamente cuenta con la aprobación de la Fuerza del Pueblo. La posición de la Fuerza del Pueblo es que es un tema jurídico y que debe ser el tribunal constitucional que debe resolverlo, porque estoy convencido de que es un tema jurídico. ¿Por qué? En el artículo 37 de la Constitución prevé la vida desde la concepción hasta la muerte. Y en el artículo 42 prevé una de las tres causales. Perdón, sí, es el 37, perdón, me crucé con el número. No te preocupes. Y en el artículo 42, en el párrafo 3, prevé una de las causales en cuanto a estado de necesidad, que es cuando la vida de la madre ocurre peligro. Salvo, entonces, ¿qué pasa? O sea, para mí sería muy irresponsable como legislador, independientemente, como tú dices, de posiciones filosóficas, teológicas, religiosas, lo que fuera, para mí sería muy irresponsable como legislador aprobar una ley que yo sé que va en contra de la Constitución. Entonces, sería una ley declarada inconstitucional automáticamente por el tribunal. Entonces, yo pienso que es una discusión realmente jurídica y tendríamos entonces que hablar de una reforma a la Constitución para esos fines y no hablar de una ley que, para mí, no corría ningún éxito porque chocaría con la propia Constitución. Perfecto. Ahora, el problema de una reforma es que, si bien puede ser una convocatoria ad hoc, ¿verdad?, para discutir los temas relacionados con las tres causales, una vez reunida la Asamblea, tiene autonomía y puede considerar cualquier reforma. ¿No es cierto? Para mí, la reforma, don Miguel, una reforma a la Constitución debe responder, para Omar, es una opinión muy personal que le estoy dando, debe responder a, diríamos, a una conversación con todas las fuerzas vivas de una sociedad. Y quizás ni siquiera limitarse a reformar un solo artículo, quizás ver la posibilidad de robustecerla y mejorarla aún más, porque probablemente estamos hablando de muchos artículos que podrían verse en ese sentido, pero pienso que una modificación, una Constitución debe responder a eso, a un consenso nacional. La verdad, ustedes son abogados, y yo entre abogados me veo, ¿no? Pero yo tengo entendido que la ley de convocatoria de la reforma tiene que determinar y plantear los temas objeto de esa reforma. ¿No es cierto? Sí. Pero he oído a connotados abogados constitucionalistas que dicen que una vez reunida la Asamblea puede agregarle otros temas. Pero que una vez reunida la Asamblea. Y deja de ser una convocatoria ad hoc. La Asamblea es autónoma, don Miguel. Por eso mismo, es lo que yo digo. Una vez reunido, no importa por lo que haya sido convocado una vez reunido, si aparece la necesariedad procesal constitucional del sometimiento, de una modificación constitucional, aun cuando haya sido convocada para otra cosa y está en la libertad de poder hacerlo. Es que es el primer poder del Estado. Nadie le puede trazar límites. Es el temor de mucha gente que teme, el temor que teme, el temor de alguna gente de que una convocatoria, de una reforma, se derive por un camino diferente al de la convocatoria. Y eso es una posibilidad. Aquí sabemos todavía que hay gente interesada en fuñe. Yo tengo una idea totalmente diferente. Yo soy, dentro del esquema mío, yo soy provida. Es decir, yo soy en contra del aborto. Pero a veces yo pienso que es uno de los grandes dilemas que tiene esta sociedad y yo pienso que la sociedad todavía no está preparada para esa discusión. Ese es un tema superado a nivel de la humanidad. Nosotros estamos rezagados por ese tema, don Miguel. Bueno, está bien. Pero que hable Omar. Ay, perdón. Pero eres tú. Eres tú que no lo dejas hablar. Omar, perdóname. Omar es brillante. Omar es brillante. Omar, bienvenido siempre. Guau. Gracias, gracias, Valentín. Muchas gracias. Omar, dime algo. Aparte del estudio de las tres causales, ¿cuál es el tema en el que más se centra la discusión respecto al código penal que ha de aprobarse futuramente en la Cámara de Diputados? Aparte de ese tema. No, yo diría que tenemos un consenso en todos los artículos, yo diría. O sea, ninguno ha provocado un nivel de debate así que nos lleve a tener que dejarlo sobre la mesa y seguir trabajando. La verdad es que, claro, las discusiones son interesantísimas. A mí me encantaría, honestamente, que se pudiera transmitir en vivo las discusiones en las comisiones. Eso sería fenomenal porque así la gente un poco entendería también. Y claro, los 15 somos abogados, algunos en el ejercicio, otros no. Pero sería importantísimo que la gente viera las discusiones que se arman ahí dentro porque son buenísimas. O sea, tenemos legisladores como Pedro Botello, por ejemplo, que está bien polémico en estos días. Pero déjenme decirle, pero la verdad es que Botello... Pero él tiene otra cosa ahora, él no tiene eso. Él está en su lío del 27. Bueno, no, pero él activa en la comisión. No, pero Pedro Botello es abogado en ejercicio. Que debo decir, Omar, que el conocimiento que yo tengo y lo que hablo del conocimiento de Omar, y por la razón que me maravillé, fue porque nosotros no conocimos en el ejercicio. Yo conocí a Omar Fernández ejerciendo, nos vimos ahí en este lugar donde... ¿Cómo se llama eso, Dios mío? Cuando yo trabajaba con Miguel Valerio. Exactamente, con Miguel Valerio Jiminián, que es una estrella del ejercicio del derecho penal. Un gran maestro, un profesor del derecho penal. Entonces, a Omar yo lo conocí en el ejercicio Botello, por igual. Es un abogado que ha ejercido todo el tiempo en la romana, básicamente. Todo el tiempo, y por vías de consecuencia, está muy bien apertechado del tema jurídico penal, porque ejercía derecho penal y derecho civil de forma concomitante. Entonces, es posible que esas discusiones, ojalá que ustedes puedan grabarlas y dárselas a la posteridad para uno saber realmente cuál ha sido el espíritu, los principios que se tomaron en cuenta para la asunción y la aprobación de este código penal. Pero en el caso del tema que dejamos sobre la mesa, porque sí aquí en el programa lo dejamos sobre la mesa, es que una persona no vive más de 78 años. ¿Cómo es posible que nosotros no busquemos una regulación como la propuesta por don Miguel o la planteada y tratada por don Miguel, en el sentido de que se humanice la pena? Porque ahí debe haber una regulación. ¿Cómo que te va a jorgar? ¿Por qué? No, mire, yo le diré lo siguiente. Yo pienso que al final, ¿cuál es el fin de, diríamos, de las cárceles? Vamos a decir, ¿cuál es el fin? La reinserción y la rehabilitación. Exactamente, reinserción y rehabilitación. Pero también pienso en lo siguiente y digo, también pienso en lo siguiente y digo, bueno, una persona que mató a otra, pero antes de matarla la violó probablemente, y antes de violarla la secuestró. Entonces yo tengo que, o sea, también tenemos que poner la cosa en su dimensión. Tenemos que ver la pena por haberla secuestrado, por haberla violado y por haberla asesinado. Entonces, no puede ser que yo busque la peor de las tres, pero nada más se quede con esa. Yo tengo que un poco poner en contexto. Sí, sí, les pido disculpas, que ahí se me cortó un segundito. Les decía, también tengo que poner en contexto el tema de que, bueno, de que varias penas, una más importante que la otra, que tendría yo que sumarlas para que sea, para que sea. Omar, yo te puedo dar un ejemplo sencillo que tú lo puedes utilizar en cualquier otro espacio. Marlin Martínez, si aquí hubiese cúmulo de penas, no estuviese ahora mismo libre. Y si hubiese habido un respeto irrestricto a las garantías de derecho y al principio de legalidad, hubiese durado solamente los dos años que la ley la proscribía, que la ley sostenía que es el ajuste de su conducta, la norma proscriptiva. Porque si es también, Leila, el principio de legalidad es el que rige en la República Dominicana. Si no es la ley... La próxima vez que invitemos a Omar Fernández, vamos a dejarlo que hable. No, lo que pasa es que él está teniendo problemas con el Internet, Miguel. Sí, perdón, pero ya estoy por aquí, discúlpeme. Ya, es que él está teniendo un inconveniente con el Internet. Estamos supliendo despacio. Hola, yo tengo una última pregunta por razones de tiempo que ya va a terminar. ¿Cuándo se prevé que la Cámara va a llevar al pleno el tema de las tres causales? La verdad no lo sé, porque eso ya lo está tratando la Comisión Especial que se conformó para esos fines. Ahora, yo tengo una pregunta a mí, don Miguel. Yo me he dado cuenta, después de que estoy dentro de la Cámara, que todo lo que se mueve en estos aprestos depende de voluntad política. Así como el tema del matrimonio infantil se resolvió en 10 días, así, si ellos tuvieran la voluntad real de resolver esto de un lado o del otro, se hubiese dado hace rato. Y la verdad que esa comisión se formó, creo que fue en septiembre o octubre, no sé. Y la primera vez que se reunieron fue a finales de enero. Y esa reunión creo que tampoco se dio gran cosa. Entonces, por ahí, tú sabes, no sé, honestamente, a qué suerte corra eso. El discurso de ellos es que apoyan las tres causales, pero entonces allá en su propia bancada están divididos. Y la verdad es que yo no sé qué suerte va a correr eso finalmente. O sea, que no podría decirle ni precisar una fecha, porque al no ver esa voluntad política, no estoy claro de cuándo sería. Así será. Claro. Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarda. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me siento halagado, de verdad. Muchísimas gracias. Y gracias a mi estimado Valentín por esa valoración. Muchas gracias, de verdad, Miguel. Y a ustedes gracias por la sintonía. Como siempre, estamos Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía aquí en la conducción de este espacio, Olga Almanzar en la producción, Gabriel Dávila en los controles. Recuerden que estamos en YouTube, en el canal de Rumba. Nos pueden buscar en el Rumbo de la Tarde. Estamos en Premium 101.1 para el Cibado, en Rumba 98.5, lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, y en rumba985fm.com. Muchas gracias por la sintonía. Sigan con la programación de Rumbo. Y mañana nos vemos aquí. Nos escuchamos aquí en otra entrega de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!